Para noviembre y diciembre iniciará la sexta ola de COVID-19. Mucho ojo, dice el Secretario de Salud. La información es de mi compañero Emanuel Rojas. El Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, alertó que a partir de la segunda quincena de noviembre iniciará el incremento de contagios de la sexta ola de COVID-19 en Puebla. Además de que en diciembre aumentarán las infecciones de forma exponencial, algo similar a la quinta etapa. En conferencia de prensa de este lunes que presidió el gobernador Miguel Barbosa Huerta, el funcionario estatal reconoció que para la temporada invernal descienden las temperaturas, lo que podría derivar en el aumento de contagios de COVID-19 y enfermedades respiratorias.